¡Suscríbete al canal! Hola, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes, Daniel? Bien, Marcelo, acá estamos escuchando, porque acá dice que hay gente que adivina el futuro y ya se sabía antes que la Corte fallara el resultado, ¿no? Sí, lamentablemente se sabía desde hacía ya varios días, o por lo menos lo que se conocía era un rumor, o nosotros teníamos un rumor. Bueno, los grupos próximos al gobierno del Perú y el Perú ya lo daban como un hecho, y bueno, Clarín, Nación, etc., también lo estaban insinuando así, y finalmente salió, bueno, el fallo que ahora todos conocemos, y que, digamos, volvió a plantear otra vez el problema de fondo, es decir, acá hay un problema político y sin resolver el problema político es muy difícil avanzar. No solo con relación a esta cuestión puntual, nosotros ya tenemos muchos antecedentes que nos marcan que estamos literalmente en el peor de los gobiernos, que es el gobierno de los jueces y encima de este tipo de jueces, ¿no es cierto? Entonces, en la medida que no se avance sobre la Corte, en la medida que no se active el cambio del Procurador General de la Nación, porque sigue interinamente casal, va a ser muy difícil poder avanzar, ya no en medidas en el ámbito legislativo, judicial, sino directamente en el marco del gobierno, es decir, este gobierno no va a poder gobernar, porque evidentemente cualquier decisión que a los grupos de poder les moleste será recurrida de alguna manera ante algún juicio amigo, y vamos a terminar con un resultado como este que ocurrió ahora con la presencialidad, o no presencialidad, que es ya casi abstracto porque el decreto se terminó, pero evidentemente al nuevo decreto de Alberto Fernández, vuelve a establecer lo mismo, es decir, la no presencialidad le da también un golpe en ese sentido, porque ahora la reta ya puede ir adelante con sus clases presenciales sin ningún tipo de cuestionamiento, pero bueno, ese es un problema político. Marcino, ¿vos conocés otros casos donde la Corte haya fallado en abstracto? No, porque además se sacan siempre el problema de encima, o sea, evidentemente cuando se vuelve abstracto un tema, o sea, expliquemos que un tema se vuelve abstracto cuando ya se terminó, es decir, cuando ya no tiene ninguna virtualidad, cuando ya lo que yo resuelva no importa. Por ejemplo, en este caso se venció el plazo del DNU, así que si yo digo que se podía ir a la escuela o no se podía ir a la escuela, desde el punto de vista jurídico ya no tiene ninguna importancia. Normalmente lo que hace el tribunal, que muchas veces lo va trabajando la declaración de abstracción, porque no es que se les pasan las cosas, lo dejan dormir, es habiéndose tornado abstracto o archivo, y bueno, acá, también no, acá, fueron un poquito más allá, y se encargaron de dejar bien sentados desde la óptica de ellos la autonomía de la ciudad de Buenos Aires en materia educativa. Autonomía que no es ningún descubrimiento y que además no era algo que estuviera en debate, digamos, cuando estaba en debate de eso, lamentablemente desde el periodismo para acá, son las provincias y la ciudad de Buenos Aires las que describen ese terreno, pero bueno, ellos no estaban en debate, sin embargo lo meten obviamente como freno por las dudas a cualquier intento del gobierno nacional, y después las consideraciones sobre la pandemia son totalmente subsidiarias en el fallo, que era lo que centralmente tenían que resolver, porque más allá de la autonomía de provincias y de la ciudad con relación a la educación, acá el problema era sanitario, no educativo, ¿no? Pero bueno... Claro, con casi 65.000 fallecidos por COVID, las decisiones del Ejecutivo con respecto a una pandemia, esta gente las ignoró completamente, las ignoró completamente por DNU en un caso de pandemia tan importante, ¿no? Sí, bueno, pero le digo, a ver, el análisis con relación a los hechos, las pruebas, etc., casi no tiene sentido, porque son decisiones políticas, ¿entiendes? Entonces, era seguro que la Corte iba a sacar un fallo adverso al gobierno, porque ya viene formando parte políticamente del Frente Juntos para el Cambio o del PRO. De manera que entrar a analizar que el fallo es una aderracción, y sí, es una aderracción, pero igual lo sacaron, digo, sería como tener confianza en esta gente, y era la realidad, ¿cómo hicieron para resolver esto? Bueno, resolvieron esto porque son lo que son. Acá hay que avanzar en un proceso de remoción de la Corte de Cambio, de la Corte de Cambio, del Procurador, porque si no, no va a poder gobernar, no va a poder gobernar. Y todo lo que decida va a estar sometido a que vaya uno, presente un amparito, donde sea, y a partir de ahí empieza el proceso de demolición. Eso pasó con la ley de media, ¿cierto? Es decir, de los tres poderes del Estado, el que menos tiene que ver con algún tipo de participación popular, que es el poder judicial, termina gobernando porque termina diciendo qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Este es un problema político, en fin. Es un problema del gobierno de conjunto, del presidente de la nación, no solo de los ministros de justicia, que teníamos una inútil, y ahora pasamos a este muchacho que parece un culata de prostíbulo, pero la verdad que... Sí, porque, viste, digamos también que estos eran flores, hijos de puta, el padre este, etc., Costec y Santillán, fueron uno de los que programó el operativo de seguridad, digo, para ir viendo qué jugadores tenemos. Seguro. Bueno, si ves que con ese aire, viste, de culata de chicho chico, de chicho grande, pensará que los va a correr, se están cagando de risa, ¿eh? Digo, pero bueno, yo creo que el gobierno tiene que tomar como medida una ofensiva política, social, movilizadora, contra el corte, contra el procurador, y bueno, y lamentablemente hasta que no se produzca una movilización popular, muchas de estas cosas no van a cambiar, ¿no? Es decir, los tarifazos, los aumentos de energía, los aumentos de combustible, etc., porque más allá de la pandemia y todo lo demás, el ajuste que está pegando el compañero Alberto es descomunal, ¿no? Este muchacho Guzmán terminó respondiendo a su viejo padre que es el FMI, de manera que, bueno, todo está muy lindo, pero... No, yo cuando hablan acá de los tarifazos brutales de Macri, digo, sí, son tarifazos brutales, y ahora, hermano, ¿cuánto aumenta? 2.500, 2.000, 3.000, como te guste. Bueno, vos sobre eso no solo lo convalidaste, porque de volver atrás ni hablemos, como decían antes, los vamos a retrotrager, etc., no solo lo convalidaste, sino que sobre eso seguís metiendo aumentos, y el verso que te hacen es, bueno, pero son aumentos más chicos que los que metían Macri, sí, hermano, porque si metes los mismos aumentos que Macri, revienta el gobierno. Entonces, ni Macri ahora te metería el 2.000%, pero vos seguís metiendo los aumentos, entonces, los aumentos de Macri fueron salvajes, pero vos que sobre esos salvajes, los aumentos de Macri, sigues aumentando, ¿qué tipo de salvajismo es el tuyo? Bueno, no, digo, te tomas un poquito de todo. ¿Qué tal? Claudio del Río te habla, mirá, después de, entre otras cuestiones, siguiendo esto que vos estás planteando, ¿no? Después de escuchar al presidente de Estados Unidos con una suerte de vuelta al neocaynesianismo, ¿no? A la obra pública, a tratar de afrontar esta crisis de pandemia, entre otras cuestiones, planteando de que aporten aquellos que más tienen, ¿no? ¿qué pasa con el gobierno nacional y popular, ¿no? Porque si nosotros tomamos en cuenta que para, junto por el cambio, el paradigma a seguir es el imperio y vemos las medidas que están tomando en Estados Unidos, esto nos viene como anillo al dedo a nosotros, ¿no? Acá en un gobierno nacional y popular. ¿Qué es lo que nos pasa? Sí, claro, bueno, a ver, lo que pasa es que esas son medidas para el imperio que toma el imperio, ¿no? Para tomar acá. Eso no lo plantea acá el imperio. El imperio acá te plantea que se van ajustando. O sea, el imperio sobre la base de la explotación de prácticamente todos los pueblos del mundo puede sacar un poquito la pata del acelerador en Estados Unidos. para afuera, Biden no creo que le recomiende a Alberto ir a aumentar el gasto público, etcétera, etcétera. Mirá, imprimir todas las que no podés, bueno, vale a los pesos. Esa no es la... Entonces, a ver, si vos vivís de la pluralidad que extraes en todo el planeta, es relativamente fácil aflojar un poquito, ¿no es cierto? cosa que no podés hacer en otros lugares del planeta, ni vos mismo lo permitís. Es una eterna historia, pero al revés, ¿viste? Cuando te hablan del liberalismo de Estados Unidos o Inglaterra, legalismo que no existió nunca en la historia de la humanidad, porque Inglaterra se hizo fuerte a partir de que uno podía llevar un tornillo a Inglaterra si no iban en un barco inglés, el acta de navegación de Cranwell, y lo mismo de Estados Unidos, pobre Mauricio logró vender una docena de limones y cuatro o cinco prendas íntimas en Estados Unidos y nada más. Digo, entonces, a ver, lo de Biden, muy lindo, igual los puntos que destinó ayuda social que en los precios de Estados Unidos son miserables, ¿no? Son miserables. Pero bueno, son ciertos, entre comillas, lujos que se puede dar el imperio. Como ciertos lujos se pudo dar la Argentina en otras épocas del desarrollo del sistema capitalista, cuando entonces los populismos tenían más margen para repartir, porque, bueno, la criatura no era tan grande, entonces vos un poquito podías repartir algo. El problema en los populismos es que cuando ya no queda para repartir y le tenés que sacar a los que tienen, optan siempre por ajustar a la oleada, jodido. Es más o menos la historia que venimos conociendo desde siempre, ¿no? Totalmente, muy, 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 muy claro, muy, muy claro tu visión al respecto. El monstruo del norte siempre sigue actuando de la misma manera. Por más que lo quieran disfrazar va a seguir siendo lo que son. Pero, bueno, y en función de esta situación, ¿no?, con todo lo que implica la justicia, con un 90% de la población que la critica, que la cuestiona, que descreve la justicia, ¿en qué situación estamos hoy con una posible reforma judicial? frente a este nuevo escenario, ¿no? Siempre insisto, yo creo que por una cuestión estiridomática, costumbre, hablamos de la justicia, es el poder judicial, ¿no? No le damos justicia, sino por eso que fueran realmente la justicia. Esto es el poder, el poder del Estado, como es el legislativo y como formalmente es el ejecutivo, aunque a diferencia del legislativo y del ejecutivo, no tienen la misma vinculación con los sectores populares, con el pueblo, no tienen nada que ver. Los jueces son elegidos entre corporaciones, roscas, etcétera, y después son cuasi vitalicios, nadie controla su función, etcétera, etcétera. Así que, no son las justicias, son un grupo de muchachos que constituyen, porque no están sometidos a ningún este tipo de control popular, un grupo de poder descomunal, porque vos fíjate que tanto en el legislativo como en el ejecutivo, bueno, hay desgaste político, hay elecciones, pierden, se van, van presos, etcétera. En el medio de ese marco que la crisis va siempre trabajando, los que están en el Poder Judicial no están sometidos a ningún tipo de control, ni tienen ningún tipo de desgaste. Entonces, por el solo hecho de durar, por el solo hecho de durar, ya se van fortaleciendo, ¿se entiende? en un país que vive en crisis permanente, digamos, permanente, una etapa de menos exteriorización de la crisis pero en crisis permanente, el que dura, el que dura ya tiene una ventaja decisiva. Y vos imaginate que nombrás a un tipo y ese tipo desde los 30 años hasta los 75, o sea, 45 años no va a tener problemas en su cargo. ¿quién tiene garantizado en la política 45 años de distancia? Nadie, mucho menos en la Argentina. Pero en cambio el juez sí. Entonces, tiene un grado de impunidad y de solidez de aparato que sólo va acumulando poder, sólo, digamos, por inercia va acumulando poder, pero además tiene poder porque es el garante de última instancia de los grandes grupos económicos y de los sectores de poder. Entonces, no es chiste, van a decir, la reforma judicial, lo que hay que reformar es la constitución, y la reforma judicial por supuesto debe ir en ese marco, pero es una pelea muy dura porque estas no son cagatintas que están en un escritorio y dicen, bueno, esto lo sacamos fácil, como alguna vez le creyó. No, 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 estos tipos son, como ejerce, el garante final del sistema de privilegio y de acumulación capitalista en la Argentina. Entonces, no son fáciles de mover estos muchachos, ¿eh? Son mucho más difíciles que los milicos, los milicos ya no son más grupos de poder en la Argentina, después del genocidio y toda la lucha que se generó ahí, dejaron de ser un grupo de poder. Ahora, estos tipos que actuaron junto con los milicos y vienen de antes de los milicos y siguieron después de los milicos y por lo visto todavía van a seguir un buen tiempo, son un problema mucho más grave. Entonces, es un problema que hay que afrontar. Porque ya está claro que cada vez ellos pisan más el acelerador. Digamos, acá no tenían mucha necesidad, como dice Rosana, de pintarle la cara al gobierno por los cuatro costados. Lo hubieran declarado abstracto y listo, pero nada, decían, para qué, ahora te vamos a llenar la cara de dedos. Bueno, evidentemente del otro lado tiene que haber una respuesta política, pero yo creo que se necesita un alto grado de movilización popular en la calle para que este gobierno se mueva un poquito, ¿no? Seguro, Marcelo, como siempre te agradecemos muchísimo a tu presencia en Pateando Barrios, te mandamos un beso enorme y te vamos a estar llamando próximamente porque siempre tenemos agenda para charlar, ¿no es cierto? Sí, sí, bueno, y espero que algún día podamos hablar de cosas un poquito más alegres. Bueno, les mando un abrazo. Un abrazo grande, buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.